Puedes poner la del tiburón de Miki Laure, solo para escucharte, sintonizamos en el barrio de Arenas y mándanos un super beso a la familia Hernández. Ay, claro que sí, miren, un mega beso, dos mega besos, Dios me los bendiga por siempre, para siempre, ahorita le ponemos su temita de tiburón, 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 tiburón. Y pues también nos piden el temita de ¿Por qué no te olvido de los caminantes? Solo para escuchar. Ay, 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 chiquitito, aún sigue en tu corazoncito por más que lo niegues, por más que lo niegues, aún sigue en tu corazoncito, por eso es que no lo olvides. No diré su nombre porque pues, porque la voy a delatar, pero sé que aún sigue en tu corazoncito, por eso quieres ese temita. Te quiero mucho y te mando un beso donde nos escuches. También tenemos un temita, ahora sí, la de dos mujeres un camino para Dulcecito. Dios me los bendiga por siempre, para siempre, los veo con estos bellos temas, cántenlos, disfrútenlos, gócenlos, porque yo sí lo hago. Así de yo sí lo hago, yo sí les pongo el ejemplo, mi gente bonita, mi gente hermosa. Y pues disfruten esta mañanita espectacular, esta mañanita radiante, así es que por favor no le cambies. Y no te me agüites, si estás achicopalado, triste, no sé, no sé cómo estés, tú tranquis, tú tranquis, todo pasa, todo pasará. Así como que inhala, exhala. Y si estás en tiempos fabulosos, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que estés contento, que estés contenta, que estés en compañía de Jessy Elizalde. Así de bájala tu ego, chica, pero es que me encanta, me encanta contagiarles de buena vibra y me encanta estar hablando con ustedes y ya se han dado cuenta. Y qué bueno, y qué bueno que les gusta, a los que les gusta, hay algunas personitas que les dicen que les, me dicen que les gusta mi risa, así como que se escucha a tres cuadras, pero pues ojalá les contagie de buena vibra. Pues un besote para todos y cada uno de ustedes, de todos los radioescuchas, de todos los que nos sintonizan, donde quiera que nos sintonizan, en el rincón que nos sintonicen, Dios te bendiga. Y mira, un mega besote para ti. Pues ahora sí, los dejo 9 con 50 minutos y pues, besamos. ¡Adiós! 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 Mujeres, y ver cómo al corazón se le parten dos. Corazones que sangran heridos, porque no pueden amarse y lloran. Qué difícil mi destino, la tormenta porque yo a las ondas quiero contigo. En mi pecho están metidas, y no quiero por ningún motivo herirlas. Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida. Dos mujeres con camina, a una me une un cariño. Por Dios bendecido, dos mujeres con camina. La otra es un bello pecado, es amor prohibido. Dímelo Dios, qué voy a hacer con dos mujeres con camina. Dímelo Dios, qué hago, si las quiero con toda el alma. Qué difícil ser mi destino, me atormenta porque yo a las ondas quiero contigo. Conmigo, en mi pecho están metidas, y no quiero por ningún motivo herirlas. Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida. Dos mujeres con camina, a una me une un cariño. Por Dios bendecido, por Dios bendecido. Dos mujeres con camina, a una me une un cariño. La otra es un bello pecado, es amor prohibido. Dímelo Dios, qué voy a hacer con dos mujeres y un camina. Dos mujeres, un camina. Dos mujeres, un camina. Dos mujeres, un camina. Que tú me engañaste y no supe por qué. ¿Por qué no te olvido si ya es ajena? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya es mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No sé por qué, si nunca me amaste, viviste conmigo y me hiciste feliz. Y ahora nada más recuerdos, y más recuerdos son los que me hacen ahora llorar. ¿Por qué no te olvido si ya es ajena? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? Sí, 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 sin límite, 91.9 En pizzas happy disfruta momentos deliciosos y conquista tu paladar con nuestras auténticas y deliciosas especialidades en pizzas, hamburguesas, hot dogs, alitas y papas a la francesa. Además disfruta de nuestra cafetería y fuente de sodas. Aprovecha los martes y miércoles de promociones al 2x1. Compra una pizza grande y llévate una pizza mediana de regalo. O si lo prefieres, compra una pizza mediana y llévate una pizza chica totalmente gratis. Deja de consentir por el rico sabor incomparable de pizzas happy. Encuéntranos ahora en nuestras dos sucursales, Reforma número 22, donde te atenderemos de viernes a miércoles a partir de las 2 pm. Y de lunes a domingo disfruta de una deliciosa rebanada de pizza calientita y al momento en nuestra nueva sucursal, Avenida Juárez número 207. A unos pasos del parque municipal. Contamos con entregas a domicilio, solo dentro de la ciudad. Petitos a los teléfonos 748-766-1399 y 748-100-8263. Pizza's Happy, gracias por su preferencia. Happy, happy, happy AMX AMX Happy, 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 happy Yo quiero escuchar la radio y ponerme a bailar 91.9 es la frecuencia que te mueve No me importaría Oír la radio todo el día Toda la semana Hasta las 6 de la mañana 91.9 Estás escuchando Éxtasis Radio La emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group Proyecto 2035 En conjunto con nuestras cadenas hermanas A través del globo terráqueo Repasando todo lo impensable Aquí es donde nacen las ideas Éxtasis Radio Éxtasis Radio Éxtasis Radio Éxtasis Radio Éxtasis Radio Mucha música Mucha música Legión 2021 Legión 2021 Legión 2021 ¿Qué estás escuchando? Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group Proyecto 2035 En conjunto con nuestras cadenas hermanas A través del globo terráqueo Rebasando todo lo impensable Aquí es donde nacen las ideas Éxtasis Radio Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Legión 2021 Legión 2021 Legión 2021 Siempre pensando en el pasado No te lo penses demasiado Que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo penses demasiado ¡Suscríbete al canal!